Cuando era pequeña, mi madre me cantaba una canción sobre un río llamado Aduhalan. Decían que sabía todo sobre el pasado, sobre nuestros orígenes. ¿Nos la puedes cantar, por favor? De acuerdo. Acolocados, mis ratoncitas. Donde el viento, allá el mar, por un río, la memoria va, muy tranquilas dormir ya. El río lleva la verdad. En sus aguas hallarás las respuestas, siempre al caminar, escuchan su profundidad. No vayas lejos, te ahogarás. Le cantará el que escuche bien, y en su canción la magia fluirá. Podrás tus miedos esconder y afrontar toda la verdad. Donde el viento, allá el mar, una madre es tu memoria. Ven mi amor hacia tu hogar, y la respuesta encontrarás.